Tener las decimocuartas jornadas de médica del hospital. Hemos año con año tratado de compartir con ustedes y con la comunidad lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué podemos ofrecer de novedad hacia nuestra comunidad. Han sido testigos ustedes que año tras año este hospital ha efectuado inversiones en tecnología, en equipamiento, en infraestructura, en capacitación médica. Y este año no es la excepción. En estos tiempos que vivimos, tener noticias agradables, buenas, yo creo que siempre son bien recibidas.